Buenas tardes a todos, si nos escuchan, pueden dejar un mensajito. Andrea también quería extraerle ahí el link, pero no sé si va a haber espacio. Vamos a esperar unos cinco minutitos a que se vaya sumando gente. Gracias. 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 Pueden contactarme como sea ya sea en las redes sociales o si se van a mi casa y tocan el timbre eso con gusto les les cuento porque se necesita mucho. Gracias. En el videojuego Factions yo entré con esa función y como en sueño muchos así bueno voy a empezar con mis genom gráficos y después voy a meterme al arte ¿verdad? y siendo totalmente sinceros o sea, eso es lo que yo esperaba, pero no fue así teníamos un artista principal que se encargaba del arte era el lead artist y es un artista súper completo que hacía desde el concept art hasta el modelado 3D y la animación atrás entonces justamente gracias a él fue que yo aprendí bastante, porque él estudió para hacer lo que él hacía lo que él hace específicamente para videojuegos y entonces, bueno, él tenía mucho trabajo también dentro de lo que es el juego los modelados 3D, las armaduras las armas y las animaciones atrás de todo eso entonces cuando se necesitaba de alguna forma crear personajes o hacer ilustraciones de los personajes del juego para promocionar el juego entonces sí yo me encargaba de eso entonces nos dividimos las tareas respecto a lo que es el arte pero viene así lo mío era más promocional y siempre que era por ejemplo crear ilustraciones de de los personajes del juego que eran básicamente todos robots se encargaba de él y cuando se encargaba de de personajes que eran los jugadores porque el juego estaba ambientado con la temática hacker entonces yo empecé a crear personajes basados en esa temática yo empezaba a crear personajes que representaban a los jugadores de tal facción de tal país y todo eso entonces de esa forma y también con muchísimos consejos que me dio mi compañero yo fui creciendo en esa área también y habiendo terminado esa etapa haciendo un fast forward fast forward al año pasado ahí fue que le conocí a Matías que es parte de ese estudio o sea que es el fundador de ese estudio me preguntó si no quería entrar con ellos y y gracias a él pude participar de varios proyectos donde también pude desarrollar personajes con distintos objetivos algunos eran para animación otros eran para cómics y así y desde el 2015 que vengo enseñando ilustración y enseño distintas cosas enseño desde lo más básico que es tipo alguien que está empezando recién yo tenía que empezar a enseñarse en la facultad entonces ya saben ustedes que están también en la facultad como en una clase hay distintos niveles de 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 habilidad de conocimiento hay gente que nunca se le enseñó otra gente que si ya por su cuenta practicó bastante otras hacían cursos entonces era muy interesante siempre encontrar una metodología que le sirva a todos para que a todos le ayude a avanzar no tanto decir bueno todos tienen que dibujar esto sí o sí porque entonces lo que sabían pasaban y lo que no sabían se aplazaban entonces mi objetivo siempre es encontrar una forma una didáctica que donde todos puedan avanzar básicamente y eso viene haciendo desde el 2015 hasta hoy día y entre las cosas que he enseñado justamente también está la creación de personajes ¿verdad? entonces yo quiero simplemente o sea mi objetivo hoy día es hacer un rediseño de algún personaje de los mitos entonces primero que para los que entraron más o menos recién les quiero pedir si tienen para dibujar vamos a dibujar todos yo voy a ir dando esos consejos y la mejor forma de aprender es que vayan haciendo también son ejercicios súper sencillos o sea son una forma muy fácil de aprender o por lo menos de tratar de entender como uno qué cosas uno tiene que considerar para crear personajes no puede ser en el tradicional no hay problema con eso cualquiera hay ciertos conceptos que sí requieren tiempo y todo lo que requiera tiempo entonces le aconsejo que anoten y que investiguen por su cuenta como por ejemplo qué es el canon humano yo les hago un breve resumen de lo que es el canon humano que simplemente la relación de medidas que tiene el cuerpo para encontrar un promedio de todos los seres humanos Andrew Loomis es el capo que nos dio una mano a todos los diseñadores del pasado presente y futuro para ayudarnos a entender encontrar las medidas para crear un humano básico vamos a decir ¿verdad? y para crear personajes en realidad no hace falta que nosotros sepamos eso pero ayuda mucho ayuda mucho porque a mí me encanta no hacer cosas realistas pero antes cuando yo no sabía esto yo creía personajes y nunca podía hacer el mismo personaje dos veces por ejemplo siempre le cambiaba algo yo sin darme cuenta entonces saber las reglas ayuda muchísimo para saber cómo romper y que uno crea sus propias reglas eso es algo que quiero que se les quede no es solamente cuestión de romper las reglas sino que vos crees tus propias reglas no le hagas caso pero crea vos tu forma de crear personajes entonces por ejemplo algo que les recomiendo hacer es hacer un canon humano ustedes pueden bajar una imagen por ejemplo del canon humano les voy a mostrar cómo es y ustedes al ver van a poder identificar fácilmente bueno y básicamente lo que dice es esta este grafiquito acá sin decir nada simplemente mostrar las medidas es cosas fabulosas como que bueno esta es la altura del personaje este es un modelo de ocho cabezas eso significa que acá va a estar la mitad del cuerpo y si yo divido yo por ejemplo puedo hacer esto yo digo esta va a ser la altura del personaje y digo bueno esta es la mitad esta es la mitad de la mitad voy dividiendo hasta que quedan ocho espacios iguales gracias a eso entonces puedo hacer que esta es la cabeza y lo que dice Loomix con este modelo es justamente que como dice el chat que no es necesario la tableta gráfica todo lo que yo les muestro acá pueden hacer con sus manos con sus lápices o marcadores lo que sea bueno lo que dice este modelo es simplemente que esta es la cabeza y los hombros están un tercio de cabeza más abajo el ombligo está en la tercera cabeza está en la tercera cabeza está en la cuarta esto es el hombro el brazo el codo coincide con el ombligo y son todas medidas que nos ayudan a ser rápido o a saber cómo hacer proporcionalmente el cuerpo humano entonces yo por ejemplo voy haciendo así en la mitad del cuerpo es donde termina la pelvis yo eso simbolizo con un triangulito la rodilla está en la sexta cabeza pero la rodilla la rótula está por encima no está en el medio y son así bueno pequeños detallecitos y acá lo importante es que esto así lo que hice acá rápidamente no es un cuerpo realista para nada pero tiene proporciones realistas y gracias a esto yo puedo crear personajes yo puedo crear personajes respetando el canon humano pero modificando el resto o sea yo con el mismo canon con la misma estructura con las mismas medidas puedo crear infinitos personajes ¿por qué? porque puedo hacer que sea musculoso puedo hacer que sea un androide puedo hacer que sea un monstruo puedo ponerle distinto tipo de ropa en síntesis puedo hacer lo que quiera con un mismo canon sí con un mismo canon súper importante que ustedes al comienzo cuando crean personajes trabajen a nivel de siluetas esto ustedes pueden hacer con un locos marcador les recomiendo para no tener que rellenar así la parte de adentro al empezar al crear a ustedes sus personajes es muy bueno trabajar con siluetas y todo lo que sea todos los detalles que son muy pequeños lo exageran y lo exageran o lo borran esa es siempre la filosofía creo que ustedes algunos de ustedes también estudian cineográfico es una una teoría similar a a crear lobos si vos creas un lobo y de repente tu logo tiene un detallecito muy pequeñito que vos ves de lejos y ni se nota entonces borrarle nomás o le exageras para que se note bien bueno algo que sí se puede hacer gracias a que yo trabajo en digital y que en tradicional se puede pero con pintura es yo creo una silueta por ejemplo ahora simplemente les estoy mostrando un proceso rápido sencillo yo les voy a avisar cuando vamos a hacer el ejercicio todos juntos pueden practicar igual es que yo tengo una silueta y que es lo que hace un concept artist profesional que tiene que presentar propuestas en una tarde por lo menos cinco propuestas donde no se parezcan etcétera ahora una que dibuja todo de cero hace un blog esto modifica cosas y le va poniendo volumen de una u otra forma vamos a decir que hace lo mismo hay muchas formas de hacer esto mismo pero básicamente el objetivo es el mismo yo trabajo una silueta a mi silueta después yo le voy poniendo volumen simplemente poniéndole distintos valores valores siempre se refiere a a lo que le da volumen a una imagen entonces por ejemplo le agrego un tono más un valor más y ya se nota el volumen de mi personaje aquí es el chat ahí es para trabajar vectores si necesito hacer un dibujo vectorial uso ahí sin problemas o sea no es una cuestión de libertad depende de lo que va a hacer básicamente ahí ahí no puede hacer cosas que hace Photoshop o sea no es que no puede hacer sino que es mejor hacer en Photoshop cosas como pintar libremente pintar de forma artística usar textura usar degradación todo eso son cosas que si haces en vector hija el peso de una ilustración en vector depende de los vectores que tenga esa es la ventaja a ver si yo compro no tienen que ver esto pero si yo compro acá una línea esto tiene un montón de pixeles de color gris y eso en realidad es lo que le da peso mientras si yo tengo una hoja en blanco no pesa mucho el archivo pueden hacer la prueba pueden así abrir un archivo puede ser súper grande pero está en blanco y ustedes guardan como JPG y no va a ser muy pesado igual pero a medida que ustedes van pintando le van poniendo color mientras más pixeles utilizan más aumenta el peso para el archivo pero si es vectorial no ustedes pueden tener a ver pueden tener una línea larguísima pero para el programa son dos puntos nomás y va a ser dos vectores y van a ser súper livianos pero si vos pones o sea vos haces degradación y todo eso y ahí se crean vectores por cada color degradado y todo eso y ahí se vuelve súper pesado por eso que se puede pero no es recomendable usar ahí por eso o algún otro programa qué computadora la verdad que yo no soy muy muy conocedor de las computadoras yo lo que hago es le pregunto a algún amigo mío trauma por las computadoras le digo mira yo necesito hacer esto ¿qué me recomiendas? y casi siempre la respuesta es una notebook gamer o una computadora de gamer y ya te solucionas el problema mi respuesta no sería una notebook o una computadora sino preguntarle a tu amigo que es un capo en eso a ver qué te dice bueno yo quiero aprovechar al máximo el tiempo para hacer nuestro personaje nuestro mito entonces mitos humanoides hay pocos luego vamos a ver qué dice qué podemos encontrar por un lado tenemos a Yashia TV uno de mis mitos favoritos y tenemos a pombero y a grupi entonces para crear personajes nosotros queremos crear un personaje sobre el cual ya hay información ya existe este personaje en realidad entonces ¿qué es lo que quiero? ahí está Claudia que grande vamos a hacer la panda y ping en cualquier momento un fan de mi personaje favorito de las redes bueno entonces por ejemplo tenemos a ver les dejo elegir en el chat Yashia TV Kurupi o bombero el primero que llega a 5 votos gana ya está lo ha empatado un triple empate llegando Yashia TV que grande Yashia TV bueno entonces va a ser un poco resumida mi explicación pero si a mí me piden hacer mira Fran mira si Fran tienes que hacer la Yashia TV pero quiero que le hagas algo más innovador algo nunca antes visto con suerte me van a dar libertad a mí de que yo elija lo que yo quiera y como yo estoy en mi etapa de que estoy viendo el Yashia TV no puedo pensar en otra cosa entonces probablemente voy a llevarse a ese lado y que necesito analizar acá hay muchos detalles y puede ser que ustedes busquen en internet y van a encontrar muchos más dibujos de Yashia TV o fotos o descripciones muy válido también la gente que escribe aunque nunca se haya dibujado pero describe Yashia TV con ciertas cosas si usted tiene ese conocimiento de gente que escribe eso es genial y hay que analizar que es lo que le hace a Yashia TV que sea Yashia TV que tenga dos brazos y dos piernas sí pero no le no le no le vamos a decir que muchos tienen dos brazos y dos piernas entonces no le identifica eso realmente el pelo largo y rubio por lo general sí o sea el rubio categórico tiene que tener pelo rubio así o sí que tenga su bastón ahí están diciendo entonces vamos a notar el pelo rubio bastón qué más es niño casi siempre bueno se le menciona por la leyenda mismo que es un niño qué más ojo azules la putuberanza en la frente eso es interesante yo casi nunca me acuerdo de ese detalle el bastón mágico el bastón y el significado es un nombre bueno bueno tienen que tener o sea puede tener ropa por ejemplo etcétera igual la gente le va le va a identificar probablemente ya no tanto ahora si tiene ropa ya le van a confundir con un menonita probablemente del chaco no sé si es nudo pero bueno poca ropa es niño por lo tanto no es alto es bajo entonces acá hay una mezcla o en realidad son todas descripciones físicas de ya soy de terebra porque para empezar nosotros estamos vamos a dibujar ¿verdad? no no podemos así nomás fácilmente transmitir cómo es por dentro si es bueno o mal ahora se puede pero para eso necesitamos al fin y al cabo también dibujarle físicamente entonces acá hay muchas características físicas de cómo se ve ¿verdad? yo acá lo que estoy haciendo es creando una ficha del personaje y acá por acá se empieza a crear cualquier personaje ficha del personaje dependiendo de qué tan caótico sea nuestro proceso uno puede famoso se divaga y empieza a dibujar algo y ya creo un personaje ahora genial pero eventualmente siempre tengo que completar otra de esto demasiado ayuda la ficha puede ser súper completa yo ahora mismo por cuestión de tiempo les digo súper rápido nomás se empieza por cosas súper básicas como el nombre la edad la posibilidad o la edad que aparenta la altura el peso después si ya hacemos estas características físicas tipo pelo corto pelo rubio test morena ser lo más descriptivo posible y superficial ¿verdad? y después sí dependiendo si nosotros creamos o no el personaje podemos hablar de cómo es por dentro ¿verdad? y hay un pro tip si ustedes crean un personaje para su propia historia o algo así les recomiendo que siempre esté basado en alguien real que ustedes conozcan bien y quién mejor que nosotros mismos o sea en lo posible crean en personajes basados en ustedes mismos porque porque así su personaje va a ser mucho más realista va a ser mucho más se va a sentir mucho más natural bueno entonces tengo ya con unas cuantas cosas o sea que ya soy de estas cosas hay algunas cosas que yo puedo no respetar y que igual alguien va a entender que ya soy de TV y hay cosas que no puedo cambiar ¿verdad? por ejemplo si yo le hago pelo corto igual alguien puede ser que le identifique si le hago trenza por el pelo también muy probable que se va a identificar y no les quiero apoyar demasiado pero puedo por ejemplo mantenerle su bastón pero su bastón en realidad tiene un lado que es una metralladora por ejemplo yo creo que igual se puede conseguir que se entienda que ella sea de TV le puedo hacer musculoso puedo hacer que sea de una edad mayor también se puede puedo conseguir de que se entienda que ella sea de TV si mantiene los otros elementos y así en esta tarea ese es el objetivo ¿cuál? o sea ¿qué puedo hacer para crear una versión de ese día que sea interesante igual? que que no se parezca a nada que ya se haya hecho y eso es algo que yo no más pienso no es que uno tenga que vivir con esa filosofía ¿verdad? sino que ahora nomás ese particular es el desafío ¿qué puedo hacer para que resalte? ¿verdad? ¿qué puedo hacer para que se viralice por ejemplo ¿verdad? y ya que estamos hablando ya soy de TV si quieren conocer uno justamente de los proyectos que se hizo en CET Studios se va a lanzar el libro Iñepurume que es básicamente una una historia donde se habla de los mitos y justamente se tuvo que diseñar los personajes y todo eso y la persona que hizo los personajes es Nico ¿cómo se llamaba? Matías Nico ¿cuál es el apellido? Nico Cantero hizo la animación ¿y los de ilustraciones quién hizo? Cristian Barbosa y las ilustraciones son geniales ¿verdad? en su caso si respeta trata de respetar mucho la fuente ¿verdad? pero también hay siempre una filosofía detrás de ¿cuál es la fuente que voy a respetar realmente? o sea hay varias varias fuentes acerca de los mitos y hasta qué punto respeto y cómo cómo puedo hacer para que de repente hay mitos que uno ve por lo menos esas esas tatuitas que están ahí en el museo ¿verdad? y no la tiene miedo ¿verdad? imposible que le tengan miedo a ese bombero chiquitito o a este grupín ¿verdad? entonces ¿qué yo puedo hacer para que transmita realmente lo que la leyenda dice ¿verdad? ese miedo o esa oscuridad de repente que nazca de una maldición ¿verdad? entonces es muy interesante les animo a a comprar ese ese libro está súper bueno las ilustraciones como la historia no sé si hay algo que quieras agregar respecto a eso Matías y que justamente yo iba a estar dando una charla el martes iba a estar con Cristian Barbosa y vamos a estar hablando de Ñepruga si es que quieren participar de esa charla bueno ya terminó el segmento de mis sponsors bueno ¿y qué es lo que yo quiero hacer ahora? esto básicamente es mi fue mi una de mis versiones por los últimos meses recrear personajes ¿verdad? pero con alguna pose no tan obvia vamos a decir no tan no tan esperable yo uso ilustraciones o sea yo uso mucho referencias para hacer las poses porque es necesario si ustedes están aprendiendo recién a crear personajes o a dibujar la cantidad de riqueza que ofrece una pose en este caso un muñeco pero un muñeco tan bien hecho que tiene muchísimos muchísimos detalles que hacen que se sienta natural igual acá la clave es justamente lo natural ¿verdad? en esta pose si o si hay equilibrio si o si hay una iluminación que es realista si o si hay anatomía todo eso ¿verdad? entonces son todos detalles que me van a ayudar a crear un personaje que se vea natural que tenga una pose que tenga sentido que no se sienta tieso etc ¿verdad? y lo que justamente cambia con el tiempo mientras yo más practico esto mientras yo más uso referencias es que cada vez voy a anotar más detalles de estas poses ¿verdad? y cuántas cosas yo puedo aprender de esto o sea de las referencias anatomía estructura equilibrio iluminación luz y sombra en general color y en cada uno de esos aspectos se puede aprender muchísimo ¿verdad? entonces tanto para los que están empezando como para los que ya dibujaron mucho pero creen que necesitan mejorar más ¿verdad? les animo a seguir practicando usando referencias reales ¿verdad? bueno de estas poses a ver a ver cual cosa proyección yo creo yo creo lo mismo me gusta mucho esta pose bueno un consejo que nada si alguna se pone lento su Photoshop este es un buen consejo entrar acá en pulgar y borrar todo bueno entonces ¿qué yo hago cuando veo esta pose lo primero que hago es yo establezco siempre un un canon ¿verdad? si yo quiero crear un personaje que después voy a volver a dibujar muchas veces si o si le creo un canon ¿verdad? y ese canon como yo les había dicho que habíamos o sea vimos hace rato estudiamos el canon humano pero yo no lo quiero respetar más ese canon entonces yo puedo hacer cosas como hago la altura hago la altura de los hombros pero en realidad yo le alzo muchísimo la altura de la cintura por ejemplo yo digo en realidad acá está la mitad del cuerpo entonces todo esto es pierna y este va a ser el brazo y este va a ser la cabeza con algo así así de sencillo yo puedo crear personajes y puedo crear personajes locos imagínense que yo ahora moví nomás la altura de la cintura y la guía un poco los brazos yo puedo hacer un montón de cosas puedo achicar los hombros alejarlos más mover la cintura más hacia abajo bien cortita puedo bajar todos los hombros y alzar mucho el cuello o sea hay muchas cosas que puedo hacer y nuevamente después le puedo dar distintos grosores otra vez le puedo dar distintas siluetas para jugar más otra vez con mi capacidad para crear entonces a ver entonces esta es una formación yo le voy a mostrar dos formas de dos modos operandi yo estoy creando primero mi estructura y después a esta estructura le voy a aplicar esta pose yo con esto ya estaba más que suficiente yo tengo acá todos los los detalles del de de del buen entonces acá tengo mi referencia y voy a hacer acá la la pose y al hacer la pose hay tres líneas que son siempre las más útiles ¿verdad? ¿cuál es la línea acá de la cintura? es de la de la columna tiene esta inclinación línea de los hombros es una línea inclinada acá línea de la cintura o de la cadera y fíjense esta forma que tiene acá ustedes hacen bien estas tres líneas y ya prácticamente ya está su dibujo después lo único que hay que hacer es las extremidades y la cabeza ¿verdad? y después como yo relleno ya depende de de su creatividad pueden respetar o no eh la silueta de la referencia ¿verdad? ya tienen acá una pose natural ¿verdad? estas líneas pequeñas líneas son bastante naturales la palabra clave siempre otra palabra clave acá es la inclinación ustedes tienen que acertar estas inclinaciones y parece re fácil pero no lo es o sea no lo es porque si tu cerebro no está acostumbrado a observar estas inclinaciones no vas a ver así de sencillo el cerebro es tan fuerte que no nos deja ver cosas que están frente a nosotros con los 10 bueno entonces yo ahora voy a aplicar esta o sea esta estructura a esta pose entonces tengo acá tiene los rasos muy largos las piernas muy largas entonces acá ya le escondemos y acá ya si trabajan en digital acá hay una gran ventaja que es que yo puedo pintar también a medida que hago entonces yo acá le voy a pintar a mi personaje con el tono voy a utilizar esta paleta de colores como también podría usar cualquier paleta de colores de cualquier dibujo y todo lo que es iluminación lo voy a pintar con este tono amarillento que va a ser la piel el personaje también me estoy fijando en la iluminación de acá y acá hay iluminación entonces también eso me está ayudando a ser rápido y a no perder tiempo en dudas en un pregunta existencial voy a ponerle un anatómico estamos en el área de protección bueno y ahora voy a usar este rojo está un rojo bastante oscuro para las sombras porque esta esta imagen está muy buena su paleta muy rara muy quemada está la imagen acá por ejemplo el personaje tiene tiene camisilla entonces voy a tener que valerme de mis conocimientos de anatomía o también puedo sacarle la camisilla con mi con mi imaginación un momento de las entonces la imagen se le da la imagen es aquí están ���ando la imagen la imagen se le da la imagen ¿Qué está haciendo? No está fumando. 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 Gracias. Normalmente con tres tonos se puede ya conseguir suficiente contraste. Pero siempre pueden agregarle más. Y vamos a caer la carita. Y vamos a caer la carita. Vamos a caer la carita. Algo que a mí, bueno, en realidad todo nos ayuda mucho también cuando usamos color es, si usamos referencia, también pintar el fondo. Vamos a poner un poco de fondo rápidamente. Vamos a caer la carita. Vamos a caer la carita. Vamos a caer la carita. Creo que le voy a poner un poco de cuello. Vamos a caer la carita. Bueno, y acá hay un... Hablo con lo que tengo que lidiar para que se entienda mejor. Necesito ponerle su báculo de alguna forma porque... Si no, no se entiende tan bien que es Jessy Vetter. Vamos a caer la carita. Vamos a caer la carita. Vamos a caer la carita. Con la composición que tengo, con la pose que tengo, la verdad que lo que más me conviene es reemplazarle por el cigarrillo. Entonces acá, lo primero que puede ser que pase es que digan, no, ya le dibujé la mano, cuesta dibujar la mano. Bueno, entonces yo le pongo así el báculo debajo de la mesa, eso, o algo así, ¿verdad? Pero si es que hay que cambiar, hay que cambiarlo. Entonces, por ejemplo... Podemos hacer esto. Y esta pierna también la gustaría cambiarle... Como medio, en el tamaño delание mencionaré las p例えば unas testimas? ¡M אותlasicaXXXXXXXXXXXXXXXXXXXLXXXXXXXXXXXXXXXXOXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。 Gracias. Tiene una buena posición. Mi intención no era que tengan lentes. Pero le quedó bien. Y quedó mojado. Y vamos a fijarlo como es bastón. Y vamos a fijarlo. 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 Les muestro un tipo de bastón que alguna vez hice y me gustó mucho hacer. Y vamos a fijarlo. Y vamos a fijarlo. Bueno, entonces acá tenemos un bocetito. En nuestro personaje. A partir de ahora todo es ya mejorar los detalles. se pudo resolverla la pose se siente que lo suficientemente natural por más de que hay cosas que se le cambió de la pose original ya tiene una paleta de colores pero si hay que trabajar mucho para que tenga un acabado pero listo para las redes sociales sin alguna duda cosa así antes que eso no vaya demasiado tiempo así que no o si y se le agrega lo que yo hago es por ejemplo hay muchas 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 situaciones que pueden ser como que se le dice que les puede trancar creativamente de verdad por ejemplo vamos a poner yo quiero agregarle un tipo de ropa a este personaje ahora dibujo como sé puedo crear una capa encima así que estoy haciendo un Photoshop y le creo con una túnica las técnicas son un poco complicados siempre de de hacer ahora puede muchos pliegos no son muy orgánicos no nos siguen un patrón fácil de hacer ahora entonces lo que hago es esto por ejemplo y después sí o sí tengo que hacer un estudio de túnicas cómo le afecta a la luz como se doblarían los pliegos ahora pero tengo que hacer eso después y va a ser mucho más fácil si es que yo ya intenté hacer y ya sé ya cuáles son mis 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 dificultades para hacer esta túnica otra cosa después es representar bien la túnica representar bien vamos a los pliegos cuando es luz cuando es sombra cuando se difumina en realidad te conviene empezar por el tono medio por ejemplo en este caso a mí particularmente me ayuda mucho poner las sombras por último o depende también del caso si lo que abunda es el tono medio es lo ideal porque vos pones todo el tono medio nuevamente les recomiendo siempre tres colores nomás al comienzo entonces vos tenés algo complejo como esto y buscas luego el color un color negro en particular un tono medio en particular un tono claro en particular y resolves todo primero con estos tonos y una vez que resolves esto que es más o menos mi caso ahí yo por ejemplo todos los bordes son muy duros pero no siempre es así o sea no es lo así entonces cuando hay partes donde tiene que haber difuminación entonces en esas partes específicas donde tiene que haber nomás yo difumino esa es otra cosa que suelo ver que hay muchos artistas inclusive artistas que dibujan bien que todos los bordes difuminan todos los bordes y no solamente algunas sombras se difuminan y otras sombras tienen ese borde duro bien definido otra forma de crear personajes obviamente hay varias y también depende también a veces que a mí me gusta empezar por la referencia entonces yo veo esto y a partir de acá yo creo la estructura no es que creo antes la estructura yo me baso en la estructura que estoy viendo y a partir de ahí yo voy creando esa estructura y también la pose otra forma es buscar formas geométricas en la figura o crear de antemano un personaje basado en formas geométricas sencillas y a partir de esas formas geométricas yo voy tuneándole ahora voy cambiando cosas tal vez me gusta como se está viendo tal vez no ciertas cosas exageran ciertas cosas elimino ¿Alguna otra consulta? Comentario al respecto a pintar en digital Sinceramente pintar en digital es mucho más práctico de pintar en tradicional pero es increíble lo mucho que ayuda a pintar tradicional para después pintar en digital Entonces les recomiendo que sí o sí si pueden, si tienen la posibilidad pinten en tradicional acostumbranse a lo que es así mezclar los colores usar distintos tamaños de pinceles para el proceso y después eso llevarlo a lo digital es mucho más ordenado tiene mucho más sentido en la cabeza Bueno ¿Alguna otra consulta? No sé si hay tiempo no sé si tienen que hacer ya otra cosa ahora Si a alguien le interesa ahondar más en cualquiera de esos temas tienen tiempo tienen las ganas Yo ofrezco cursos particulares que creo que son bastante accesibles Me enseño para los que empiezan recién dibujo tengo clases de base de dibujo los que quieren hacer específicamente creación de personajes entonces tengo clases los jueves de eso los que quieren hacer pintura digital y tal vez ya saben pero tal vez les falta un poco de de metodología ahora entonces también enseño eso y por último enseño cómics también y si no hay más no hay que apuntar nada les agradezco por su tiempo esta misma ilustración voy a mejorar lo más posible voy a usar en las redes y pueden ver ahí si quieren Ahí ya pasó también tus redes sociales por si te quieren seguir Gracias Matías excelente servicio Bueno y creo que si no hay preguntas eso sería todo Muchísimas gracias por participar este bonito sábado Ah por favor también si es que alguno de ustedes hizo la ilustración ahora me etiqueta y les y o sea y les comparto esos dibujos y me van a poner contento luego ver qué hicieron y si tienen cualquier consulta también sobre cómo mejorar pueden escribir uno más también en las redes sin drama estoy como Sig Francis en cualquier lado me buscan me van a encontrar como Sig Francis en Twitter Instagram Facebook también la fanpage en Steam Battle.net Sí las clases son todas de forma habitual no quiero que nadie se muera ni me quiero muy ir yo tampoco está bien ok entonces nos vemos el lunes con la charla de modelado digital con ZBrush que va a estar un diseñador gráfico de Chile así que les esperamos el lunes muchas gracias vale gracias a todos pasen bien tengan un buen fin gracias Matías bye bye adiós